Colombianos en el extranjero también protestaron contra el presidente Petro. Así se vivieron las marchas en otros países. En el marco de las protestas en el país, colombianos en España y Estados Unidos se sumaron a las marchas para mostrar su descontento del gobierno de Gustavo Petro. Miles de ciudadanos salieron a marchar en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso a estas movilizaciones se unieron con nacionales en el exterior. En Medellín, según cifras de la personería, aproximadamente 350 mil personas salieron a las calles de la ciudad para expresar su inconformidad con las políticas gubernamentales. Sin embargo, Petro calculó que a nivel nacional fueron 250 mil que salieron a las calles. En las marchas de este domingo, algunos de los reclamos al presidente fueron sobre el aumento del precio del combustible por parte del sector de transportadores, críticas por los topes de financiación electoral y su propuesta de la constituyente. Además de la petición por parte de la marcha de las Batas Blancas conformada por el Gremio de Salud, quienes clamaron por soluciones del sistema de salud en Colombia. El descontento de algunos colombianos se evidenció a nivel internacional. En la ciudad de Madrid, en España bajo el lema Fuera Petro, ciudadanos colombianos se congregaron frente a la embajada de Colombia. En Florida, en Estados Unidos, también se registraron manifestaciones en contra de Petro, donde la comunidad colombiana se congregó en las calles del pueblo de Miami Lakes. Protesta que fue apoyada por el mandatario local, Manicic. Me uní a miles de colombianos estadounidenses para ponernos al socialista radical Gustavo Petro, que quiere convertir a Colombia en un estado comunista similar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Indicó al alcalde de Miami Lakes en su cuenta de X. Fue un éxito la convocatoria. Los colombianos en Miami estamos con ustedes y desde aquí gritamos, Fuera Petro. Trinó Liliana Castaño. Colombiana que también estuvo presente en la protesta contra el gobierno de Petro en el exterior.